Han pasado 30 años y nuestros jóvenes revolucionarios, Vicuña, Maikena y compañía, ahora son gobierno. ¿Qué le ha cambiado? Y no solo políticamente. De ser un país principalmente agricultor, hace 1870 ese sector apenas representa el 15% del producto nacional. Ahora somos un país minero. La principal fuente de riquezas es el salitre, que reemplazó al guano como el fertilizante más usado en el mundo. Mientras en el norte del territorio chileno comienza a descubrirse salitre, en la zona boliviana de Antofagasta, su explotación lleva ya un tiempo. Nuestro proyecto pretende colonizar un territorio que abarca desde Chañaral hasta Bolivia. Pero eso es una insensatez. Si me permite, señor ministro. Nuestros problemas honorables, senadores, se encuentran en territorio boliviano. Para ser más preciso en Antofagasta, el presidente Daza pretende aplicar una nueva alza en el impuesto al salitre. Y esto es inaceptable. Vamos a cobrar, como mínimo, un impuesto de 10 centavos sobre cada quintal que se exporte desde nuestro territorio boliviano. Constituye una flagrante violación al tratado que suscribimos con Bolivia hace 5 años. Lo que tenemos que hacer es comprar navíos blindados. Desde que el Perú nacionalizó sus salitrenas, sus fuerzas armadas han ido creciendo. Con la depresión que afecta actualmente a los mercados europeos, la economía chilena necesita un salvavía urgente. Salvavías que estaría en el norte. Compatriotas, ante las injusticias vividas en el norte, nuestro país procederá a ocupar los territorios comprendidos entre el paralelo 23 y 24. Hemos dado instrucciones para que todo se haga de la manera más pacífica, dándole a las autoridades bolivianas todas las facilidades para abandonar la zona. Los soldados chilenos son recibidos como héroes por los trabajadores de Antofagasta. ¿De Antofagasta no es boliviano? Sí, pero entonces en esa zona viven unos 1.200 bolivianos y más de 6.500 chilenos. Chile ocupa el territorio boliviano de Antofagasta con la excusa de proteger las inversiones salitreras. Y allí el ejército se encuentra una carta que lo único que hace es exacerbar los daños. Silencio, silencio. Voy a leer. Señor, he fregado a los gringos decretando la reivindicación de las salitreras. Espero que Chile no intervenga en este asunto empleando la fuerza. Pero si nos declaran la guerra, podemos contar con el apoyo del Perú, al que exigiremos el cumplimiento del tratado secreto de ayuda mutua. ¿Se dan cuenta que el presidente boliviano confiesa una alianza con el Perú en contra de nuestro país? Yo los malagradecido. A esos descendientes de los incas les hemos salvado el pellejo no una vez, señor, sino que dos veces, dos veces le sacamos de encima a los españoles. Y ahora, ahora resulta que hacen un tratado secreto en contra de nosotros. ¡Eso es traición, señor! ¡Así es! ¡Traición, señor! ¡Peronía no puede ser! ¡No puede ser! ¡Traición! ¡Traición es! ¡No puede ser! ¡No puede ser! Bueno, ¿quién pudo haber dejado una carta así votada? ¿Estamos seguros de que es verdadera? Por lo menos, te citaba muchos libros de historia. ¿Y el cuña Maquina, que tiene tanta confianza en el presidente peruano, que opina de todo esto? Se siente personalmente agraviado y de ahí en adelante su discurso cambia, suena constante arenga a favor de la intervención militar. No puede ser. ¿No puede ser? ¡No puede ser!